Vamos a bailar el siguiente de los sabrosos Tú ya lo conoces, tú ya lo has bailado Tema clásico, clásico en el ambiente de su niperia Vámonos, el tema nos dice Vamos a agarrar maneja ¿Dónde estás? Esta noche Pues con Sancho ¿Con quién más? Hija de tu guerra ¡Vámonos! ¡Cándale cómo dice! ¡Sábanlo! Ya no importa ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Quién empezará? ¡Dáilamos el rostro! Ya no importa Sabes quién va a ser Sabes qué va a ser ¡Cándale! ¡Dáilamos el rostro! Parece un famoso gallito ya bailando ¡Cándale! Mi amor, ¿quién me saldrá? ¿Quién me atrecerá? Ya no me importa Donde estés Y con quien estés Te quiero cansar Esta noche sonido, vámonos Sonido Barbie, buenas noches Sabes que pases O si no se cañen Si necesitas algo Si, si ¿Dónde estarás? Sigue, Sancho ¿Dónde estarás? Con Sancho, Con Sancho ¿Dónde estarás? Ándale para mi esposa, güey Te quiero salidas Ay, qué ricas, amigas Sigue, Sancho ¿Dónde estarás? Tú se vienes Sobre qué hacer Soy yo ¿Quién te hará loco? ¿Quién te hará loco? Si no seré yo, mi amor Como dice Sigue, Sancho ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién te harás? ¿Quién te acaristará? ¿Cómo dice? Sigue mirando Ya está organizando, ya está ¿Dónde estás? Poniendo prueba Sigue el sabor Sigue el sabor Sigue el sabor